Mi patrón, mi papá, mi patrón, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá Donde quiera que yo llevo los tigueres me vocean Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Donde quiera que yo llevo los tigueres me vocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. El que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Yo soy patrón de patrones y queda la para. El dinero está lloviendo, recógenlo con pala. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae a las menores que les va más de una vela. Tú desacatado con los bolsillos, tepe, tepe. Las mujeres cuando me ven quieren más jarete. Ete, ete, cómete, ete. No te quilles porque te pases como un cohete. Tiene el corazón más negro que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La para de la para, el que lo agarre y lo degolla. No lo que me tiran fue que lo deje en la boya. Pa, el doble de todo lo que tú quieras. Tú debes tu casa en la guagua, hasta la nevera. Eso que yo dije no fue para un solo rapero. Por los siglos de los siglos en hoy, el movimiento entero. Mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi papá, mi papá, mi papá. Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean, al que tiene la paca todo el mundo lo llama. Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean, al que tiene la paca todo el mundo lo llama. a lo que mi papá, que lo que mi papá mi patrón mi papá mi patrón mi papá mi patrón, mi patrón, mi patrón mi papá, mi papá, mi papá mi patrón, mi patrón, mi patrón mi papá, mi papá, mi papá donde quiera que yo llego estoy gatando estoy desagatado el billete de fifa rando bebiendo, fumando y gozando ya tengo prendida en la calle, estoy matando mi respeto pa' los joseadores que salien del gear los trabajadores, peloteros, los chisteros Los que paga la cuenta nunca te ponen un perro Que donde quiera que llegan caminan con su dinero Cuando saco pa' la calle loco hay que darme en mi banda Porque corro con lo que os curo y ando con la llave Mi patrón, mi papá Mi patrón, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá Mi papá, mi papá, mi papá Mi amor, el animal Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá